Muy bien Bessi, buenos días, bienvenidas, espero que se encuentren muy bien, nosotros estamos iniciando un nuevo día, el día de hoy es viernes, ya estamos fin de semana, se siente, se siente porque desde el clima está también bastante caluroso. Bessi, hay un tema que está bastante en tendencia, entonces nosotros vamos a hablar de ello, vamos a poner también los números telefónicos, por si usted tiene alguna duda, alguna consulta para que pueda comunicarse, nuestro número telefónico es el 24 90 00, vamos a tener una pequeña introducción para saber acerca del tema del cual vamos a hablar y si ustedes tienen alguna duda también lo puedan dejar. Para ello nosotros vamos a estar conversando el día de hoy con el gerente general de Oro Group también, quien es especialista en armonización facial y justamente pues estamos hablando de este tema que es el metacrilato, para ello vamos a darle la bienvenida a Agustín Martínez, Agustín, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Hola, ¿qué tal Bessi? Bueno, excelente, feliz de estar por primera vez aquí en tu programa, Hola Bessi, sí, primera vez, ya casi después de un año trabajando juntos, primera vez que piso el set de Hola Bessi y agradecido de poder utilizar esta pantalla como una plataforma muy importante para esas personas que nos ven y de pronto tienen algunas dudas o quizás tienen algún caso clínico que quieran presentarnos la mañana de hoy, llamar, comunicarse y decir, oye, este es mi caso, ¿qué puedo hacer? ¿a dónde puedo ir? y cuáles son las acciones pertinentes que debo tomar en cuenta al momento de realizarme cualquier intervención. Les comento algo, el metacrilato es una sustancia inerte, es una macromolécula que va a venir a tu cuerpo para rellenar. Este material sí es de uso médico, sí se puede colocar, pero hay ciertas consideraciones o casos en los cuales es propicio la colocación del metacrilato. El metacrilato se inventó principalmente para el área de traumatología, siendo un relleno sólido que se puede adaptar o adosar perfectamente a la superficie del periósteo. Este normalmente no se debería colocar directamente en espacios inertes como por ejemplo los glúteos, vamos a ir al grano. Muchas de estas personas pueden colocarse en metacrilato, células expansivas, biopolímeros, como lo quieran llamar, en el área de los glúteos para generar volumen y al final termina solidificándose esta masa y trayendo muchas otras consecuencias. En el área facial también lo vemos muchísimo. Actualmente hay personas que por la reducción de costo, debido a que es un material bastante accesible y cómodo para la población, las personas cometen el error de acceder a él porque le dicen primero es más barato y segundo es permanente. Creo que es algo, un signo de alerta cuando algo nos dicen que va a ser permanente en nuestro cuerpo, permanente sobre todo en nuestro rostro, evaluar si realmente quiero que el resultado sea permanente. Los resultados de armonización facial son completamente temporales, la mayoría de ellos son con ácido hialurónico, toxina botulínica, pero son resultados parciales, nunca trabajamos con resultados permanentes. Esta sustancia, el metacrilato, realmente suele ser muy lesiva para las personas, una vez colocado, principalmente que como ya lo estaba mencionando, es permanente y segunda instancia, el metacrilato es una sustancia que puede ser incluso precancerígena para algunos pacientes. No es de fácil remoción, por no decir no se puede retirar. Sí, en algunos casos creo que sí se puede, pero ya lo hacen las instituciones públicas de mayor envergadura. Pero digamos, porque básicamente, ¿no? Ahora ha salido bastante en tendencia este tema, ¿por qué? Porque hay varias personas que están haciendo la denuncia, pues justamente, porque se han inyectado en el rostro también, ¿no? Claro. Entonces, esta sustancia no se puede utilizar en el rostro ni para rellenos, como es el caso, digamos, de materiales como el ácido hialurónico, quizás. Bueno, mira, siéndote muy franco y siéndote persona, yo nunca he colocado este material, nunca he trabajado, nunca lo he visto en ninguna de sus presentaciones, nunca lo he tenido en mis manos. Y desde que empecé esta carrera en el área de la armonización facial, que ya son varios años, siempre hemos tenido el respeto por el metacrilato a nunca usarlo, pues es una sustancia que no se puede colocar, debido a que hay pacientes, hay ya denuncias realizadas, hay casos clínicos donde el paciente ha mostrado procesos posteriores a la colocación de este producto y siempre donde he estudiado los cursos, diferentes congresos, diferentes capacitaciones, siempre te recuerdan lo mismo. No usar el metacrilato en ningún tipo de aplicación facial. Y yo hasta el momento lo he respetado y pienso seguirlo respetando. Algo que comentaste muy llamativo para mí es que estás ahorita, porque viste que está un tema, ¿no?, de que hay muchísimas denuncias sobre una doctora, creo, si no, cuyo nombre no voy a mencionar en este momento. Pero, bueno, no sé, es que es un tema que quiero que conversemos a fondo, porque hay varias cosas detrás de ello y no sé si tenemos el tiempo, vamos un momento, sí, ya. Sí, está bien. Entonces, nosotros vamos a ir ahora a ver nuestras portadas. De paso que también si ustedes tienen alguna duda, alguna pregunta, recuerden que pueden llamar al 24 90 00. Vamos a ir también preparando algunas imágenes para que ustedes lo puedan tener más en cuenta y de esa manera también poder explicar un poquito más acerca de esta sustancia. Porque yo sé que muchas veces nosotros buscamos alguna manera, quizás, o por algún motivo, que queremos también sentirnos mejor con nosotros mismos. Y pues podemos acudir también a ciertas ayudas, ¿verdad?, que pues de este tipo de materiales como el acido hialurónico y los de colágeno, que pueden funcionarnos, pero tenemos que saber también cuáles son aquellas sustancias que sí están permitidas. Entonces, muy bien, Bessi, estamos de regreso. Entonces, luego de haber visto las portadas y también luego de haber visto, pues, la información del clima, felizmente, Bessi, parece que el día de hoy también va a estar bastante lindo el clima. Además que ya sabemos que este fin de semana hay distintos eventos en Huancayo. Más adelante vamos a estar conversando de ello. Bessi, entonces, nosotros estamos hablando acerca del metacrilato. Ya tenemos alguna de las imágenes también para que ustedes puedan ir viendo y para que de esta manera lo puedan también tener en cuenta. Porque recordemos, pues, que muchas veces nosotros queremos hacernos algunos arreglitos, ¿verdad, Agustín? Por supuesto que sí, de hecho. Y también es válido, ¿cierto? Mira, yo estoy de acuerdo con todas esas personas que quieren mejorar su autoestima, que quieren sentirse mejor y yo siempre estoy de parte del paciente porque hay veces que dicen no te hace falta o ¿para qué te lo vas a hacer? Realmente, eso es muy tu decisión. Si tú te quieres realizar algo, lo primero que tienes que tener en cuenta es la seguridad de que sí quieres hacerlo por ti. Segundo, debes tener confianza en esa persona que te va a realizar el procedimiento, sea quirúrgico, infiltrativo, de armonización, del punto que sea, y saber que siempre algo, hay una posibilidad de que algo pueda salir mal, ¿ya? Esta persona que se va a encargar de realizarte el procedimiento, no solamente debe inspirarte confianza en que vas a dar lo mejor de él para que el procedimiento quede perfecto, sino que debe inspirarte de que si algo llega a salir mal, esa persona va a estar allí contigo siendo responsable y colaborándote y orientándote en todo el proceso de la recuperación. Porque eso es algo que quiero tocar, ya que estamos hablando de metacrilato y sus complicaciones, las complicaciones están en el pan nuestro de cada día en el área de la medicina estética, armonización, cirugía plástica, etc. Siempre hay un factor error, siempre hay un factor error. ¿Qué tienes que buscar tú en esa persona que va a realizar el procedimiento en ti? Que sea lo profesionalmente posible para reducir esa probabilidad de error y en caso de que caiga en el error, que tenga las cualidades para resolver, solucionarte y fomentarte la confianza de que todo va a estar bien. Porque así como algo puede quedar mal, también lo podemos solucionar, ya. Digamos que una asimetría, un labio quedó un poquito más rellenito que el otro, un lado de la cara se inflamó más que otro, o el botox tuvo más referencia si unos músculos que otro, pero bueno, saber conversar, saber llegar a mediar directamente, que creo que es el caso de lo que estamos viendo ahora. Justo como aparecieron unas imágenes anteriores también, por ejemplo, esto supongo que también es, bueno, pues al chico le han inyectado el biopolímero, ¿verdad? Los pómulos, sí. Sí. Sí, mira, bueno, con respecto a las imágenes que van pasando, este chico que está acá tiene varias cosas que ya están pasando en él. Le hicieron, me imagino, que un efecto top model, que es aumentar la proyección del pómulo para iluminar mucho más el rostro y definir los ángulos. Y este producto, obviamente, lo empezó a rechazar casi que inmediatamente, porque, bueno, no creo que tenga muchos días de evolución. Este material se suele encapsular debajo de la piel, como podemos ver en la siguiente imagen. Empieza a ser como orificios o empieza a degradar todo el tejido subcutáneo, haciendo que se empiecen a formar hoyuelos y, en algunos casos, como también lo estamos viendo en pantalla, empieza a formar queloides. El cuerpo lo empieza a rechazar de una manera muy exacerbada y empieza a generar queloides. Aquí vemos lo que es el encapsulamiento. Claro, ahí se nota claramente. Una de las consecuencias primarias de un material que tu cuerpo está rechazando. Una de las consecuencias y síntomas de alerta máxima cuando colocamos algún tipo de material de relleno en el rostro, el encapsulamiento. Esto se puede incluso hasta sobreinfectar y convertirse en una pústula o una fístula, haciendo que, a través de este orificio que se forma, empiece a drenar mucho más el material de desecho que podemos observar. El metacrilato no es una sustancia de juego, no es una sustancia con la cual podemos inventar y ni siquiera intentar. Porque también mencionaban que, bueno, alguno de los síntomas que tienen también es que les quema, ¿verdad? Claro. Les comienza a arder. Sí, bueno, a este chico creo que se le nota y la imagen habla por sí sola porque se nota un área que está edematizada, se nota el cambio de coloración y, obviamente, el cambio de coloración viene el cambio de temperatura. El momento de esa sensación que me hablas, que es que les quema, eso es una sensación o una reacción completamente normal a cualquier producto que tu cuerpo rechace o sienta alergia. Es, obviamente, el rechazo a eso que es lo que está produciendo eso. Otra cosa que se produce muchísimo el rechazo del metacrilato es el enrojecimiento de la conjuntiva del ojo, obviamente, o el enrojecimiento de los ojos, el ardor, el dolor, la inflamación del área, la sensación de volumen o de tamaño aumentado y son lesiones que normalmente nosotros tenemos que evaluar. Yo, prácticamente, y bueno, creo que las personas que han realizado procedimientos conmigo siempre ven que trato de controlar las primeras horas posteriores al tratamiento, casi que los dejo hospitalizados, porque me gusta ver que el paciente se vaya, digamos, estable a su casa, ¿sí? Y dejarle claro que parte del uso de cualquier tipo de relleno facial, en este caso, los que sí utilizamos, ácido hialurónico, plasma rico en plaquetas, plasma gel, pero casi fuera de eso, bueno, bioestimuladores hidroxiapatita de calcio, que también es un relleno facial, pero no actúa como relleno, sino como modelador de la piel. Entonces, saber, conocer, investigar, nutrirse, informarse muy bien sobre esto. Esta chica me imagino que le colocaron ácido hialurónico, digo, metacrilato, para rellenar sus surcos nasogenianos. La colocación, obviamente, por el punto es colocación con aguja, no tienen una cánula porque hubiese quedado quizás hasta la punta del ala de la nariz y colocaron fue aguja, nada más. Este material ha migrado, como pueden ver, generando volumen, generando una malformación del rostro y encapsulándose al lado de las comisuras labiales. Entonces, son imágenes que realmente son bien dolorosas, son bien crudas e incluso amarillistas para un medio de comunicación, pero son necesarias para que tú que nos estás viendo ahí, tomes conciencia y de verdad cuando vayas a realizar un procedimiento, asegúrate de hacerlo con un profesional, asegúrate de hacerlo con una persona responsable y que realmente esté de tu lado, como siempre lo digo, porque cuando a ti te duelen tus pacientes, cuando tú de verdad te integras con tus pacientes, quieres lo mejor para ellos. Porque además este tipo de tratamientos, por ejemplo, cuando tú comienzas a ponerte ácido hialurónico, botox, son personas que van a venir constantemente a tu consultorio, porque recordamos que el ácido hialurónico puede tendrá una duración de un año, dependiendo si es la primera vez que te pones, la densidad que te pones y el botox de la misma manera. Entonces, son personas que finalmente van a regresar constantemente también a tu consultorio. Yo imagino que ya con la constancia que uno regresa, pues va teniendo cierta familiaridad. Eso es completamente correcto. Ya dejan de ser tus pacientes. Se convierten en tus amigos, en personas que no solamente van a realizarse un procedimiento estético, sino van a comentarte qué ha pasado en estos seis meses en su vida. Y tú obviamente tienes que contarle qué ha pasado en la tuya. Me gusta ahora que sepas y que domines el término de la densidad, de la duración y si es la primera o la segunda o la tercera vez que te colocas. Los procedimientos en armonización orofacial y en la mayoría de tratamientos inyectables no son permanentes. Nuevamente voy a tocar este tema. No son permanentes. Son tratamientos completamente parciales, que su durabilidad va a depender muchísimo de la casa comercial que produzca este material. Hablemos de, bueno, la marca muy buena, muy top, te puede durar un año y ocho meses. Y la marca, digamos, más regular te puede durar un año, un año y medio, pero siempre va a depender mucho de la casa comercial. También depende de los hábitos que tenga la persona que se coloca este producto. Si una persona trabaja de horario nocturno, no se hidrata correctamente, o se expone mucho al sol, o tiene hábitos como el alcohol y el tabaquismo, este producto va a durar muchísimo menos, casi que la mitad del tiempo. El Botox, de igual manera. El Botox, a mí me gusta hacerlo de manera progresiva, no me gusta colocar una cantidad excesiva en mis pacientes, me gusta ir de menos a más. Y eso ayuda a que, obviamente, el paciente tenga mejores resultados y sea más satisfactorio para ellos. Claro. Agustín, vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a regresar con las recomendaciones y lo que debería tener en cuenta también la persona para poder realizarse algún tipo de tratamiento estético. Muy bien, Bessi, estamos de regreso. Y entonces, ahora sí, vamos a hablar acerca de las recomendaciones y los puntos que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizarnos alguno de estos tratamientos, ya sea el Botox, el ácido hialurónico, quizás, teniendo en cuenta también cuáles son aquellos puntos claves que nosotros, como pacientes, vamos a tener en cuenta. Agustín, por favor. Bueno, principalmente, paciencia. La paciencia... Este procedimiento, obviamente, tiene que inflamarse, desinflamarse y pasar un proceso de adaptación de este material dentro de tu cuerpo o, si es en los labios, este ácido hialurónico dentro de tus labios para que tome la forma muy bonita. Y, bueno, paciencia. Lo segundo, obviamente, realizarlo con un personal que esté 100% capacitado y que garantice todos los protocolos que tu seguridad necesite y que tu salud va a agradecer. Tercero, utilizar productos que realmente estén certificados, productos que este profesional ya ha utilizado antes. Por lo menos yo estoy casadísimo con una casa comercial de ácido hialurónico de hace más de 4 años y hasta el momento yo no he tenido ningún efecto adverso. Estoy casadísimo con una marca comercial también de toxina botulínica que, lastimosamente, sí tiene algunos efectos indicados al paciente. Como le digo, te va a dar fotosensibilidad. ¿Qué es eso? Que no va a poder ver luz directamente porque me va a molestar. De pronto vas a sentir un poco de dolor de cabeza porque a mí, personalmente, me ocasiona dolor de cabeza cada vez que me coloco toxina, pero ya lo veo como un efecto completamente normal. Cuarto, no manipular las áreas después que te realizaste estos procedimientos. Muchos pacientes pecan de curiosos y una vez que le colocas el ácido hialurónico, puede ser en labios, o le colocas la misma toxina botulínica y se lo recalcas 100 veces, le dicen no te toques, no lo manipules, llegan a su casa y lo primero que buscan es un espejo y empiezan a tocarse. Esto puede hacer que el material reaccione de manera negativa, ocasionando inflamación, enrojecimiento del área e incluso hasta rechazo. Entonces es importante no manipular el área. Y quinto y el más importante de todos, sigue las recomendaciones de tu especialista. ¡Gracias! ¡Gracias!